ok vamos a continuar con bulong episodio 8 lo dejamos por aquí a mitad de esta zona de nieve y parece ser que el episodio de hoy va a ser duro así que estaros atentos porque se viene tremendo post que me han espoileado una vez más pero no he visto el combate el nombre y el nombre me suena de otro videojuego y porque vuelan piedras tienen catapultas no me jodas pero bueno si no digo el nombre no os hago spoiler obviamente así que nada estuvimos rapiñando por aquí un poquito de estandartes había uno oculto ahí e imagino que la zona principal será por ahí al fondo toma perro y muertísimo facilito ya empezamos a pilotar el vídeo en quien había como un camino por la izquierda que no fui estaba aquí el estandarte este vamos a curar los estos el man habrá respawnado como es obvio pero podemos ir por aquí y aquí no había una mierda había un cofre y estos man espero que nos ayuden en el boss si no porque tanta gente por aquí hostias y ese man me guansotea bueno tenemos ahí un miniboss pinta bastante guapo la verdad vamos a darle se lo vamos a explicar por suerte no tenemos muchas almas que perder pero vamos a intentar trepar por aquí porque hay enemigos no la parte de arriba anda mira y esto que es para esquipearse toda esta zona de abajo ah bueno estandarte aquí puedo trepar no verdad de dónde caen las flechas estos son los que molestan no ah que van usando las ballestas o una invasión bueno bueno será tu opinión voz vale tres enemigos hay que intentar hostia élite militar el nombre acojona ya nos meten unas hostias que nos visten de torero y si vamos por aquí directamente voz voz vale ojo un gigante aquí vale bien me lo explica me lo explica voz uno dos tres vale vamos bien de daño no está mal aunque me gustaría mirar el tema hostia igual con arqueros dando por culo no es plan de mirar nada otro de estos ese es más jodido viene para acá hombre que si viene ah bueno quita demasiado no igual me tengo que bufar yo también me había puesto defensa pero necesitamos más ataque la magia de más ataque es la maldita clave no puedo hacer nada eh porque no se ha comido la ejecución hay un montón de arqueros por aquí este salto será para matar al tío este de aquí así off hay mucho enemigo nada no se puede hay que pirarse nada no se puede no hay uno por lo menos muerto hay que me quemo vale no hay que acercarse a que ahora lo tuyo crack vale invasor muerto ahí es que hay tremendo de item donde estaba vale ese es un boss un miniboss que guarda una una mierda de esas pero tengo suficiente vida como para enfrentarme a él no verdad va a respawnear todo el mundo pero bueno es un riesgo que hay que correr lo que me ha quitado dos golpes y vamos a tener arqueros dando por culo que bien ah bueno y me caigo aquí podemos sacar algo bueno de aquí aunque sea un estandarte o algo un boss vale tenemos un tigresito aquí que nos puede partir la cabeza bueno igual le dejamos en paz pillamos esto y ya está vamos a buscar algún otro estandarte como este de aquí y esto es lo que viene chaval y aquí podré subir vale vale más o menos lo tenemos que no nos vengan los enemigos por detrás esta zona ojo cuidado intentamos avanzar por allí sin mirar atrás y esto elixir vale esto es puro reconocimiento de zona tampoco nos vamos aquí a comer la cabeza imagino que habrá que priorizar siempre pillar los estandartes sea como sea vale aquí tenemos un boss dos bosses esto lo pillo a ver no fíjate al enemigo perro vamos a pillar estandartes y esto es lo que me persigue chaval esto es lo que queríamos bandera de batalla y luego aquí había otro estandarte no nos tiran hielo vale hay otro man ahí pero no nos han visto estos hay que matarlos sí o sí aquí seguro que hay aquí habrá otro un boss un boss ah bueno vale gg no tenía postura para moverme casi que nos pilla mejor el otro boss no? estaba más cerca vale aquí hay que meditar bien a ver que no venga el otro al primero el mago no venga lo que esquiva el man vale, we are ok tenemos solo 3 estos lo cual es malo esto no se si es un boss o que leche será pero todavía no hay que ir necesitamos mas estandartes y aquí podría haber alguno oculto que me quemo loco vale, tenemos tremendo mini pausa pero no guarda ningún estandarte si no guarda estandarte volvemos para arriba que aquí por lo menos sabemos que si que guarda estandarte vale, dos muertos como traigo a Kear con el arco primero vamos a matar a Kear se ha muerto y atravesa la pared ah, que desaparece que bien casi muerto joder es que me reventan nada imposible no sabía yo que se hacían invisibles los cabrones zona complicada ya avisaba al principio del episodio ok no ajito una invasión como que invasión de quien no me jodas y si toco esto no se quita la invasión a ver dónde está el militar este de ching chen hantzhin esto lo puedo abrir y 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 muertísimo joder con el del martillito no y y y a ver cómo hacemos esto aquí estaba ahí esperando todo el rato el perro y ahora lleva otra arma y 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 el gigante y 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 muy muy mala idea pero bueno había un tesoro ahí nada creo que vamos a ir al tío de abajo primero vamos a pillar otros estandartes y vamos a subir de nivel o lo que haga falta porque aquí nos abren la cabeza a ver dónde estaba el mal y con esto a quién puedo pegar oigo enemigos por detrás mal vale pues ahora no tenemos tantos estus como esperaba por culpa del gordo infras este hay que ir allí eso está claro así que vamos a pillar este otro estandarte que estaba por aquí y ya respawneamos aquí no tenemos para subir de nivel es que nos están reventando literal dios lo que pega a ver el tema de la postura es una cosa ¿será que se muere? no ¿cuánta vida tiene? ah que es un boss, un boss pero boss, tiene un montón de vida vale, vale y estará buffado por alguien más y yo pensando, digo, bueno, vamos a este que es más facilito los cojones decía yo que tenía demasiada vida claro, eso será la puerta del boss pues nada, cambio de planche nos zurran por todos lados en esta zona vale, ¿dónde puedo ir? aquí, pues venga ojo que vienen hay como mucha gente aquí no me gusta esta zona y por ahí es por donde se trepaba ay Dios modo pato mareado por aquí que hay aquí no hemos llegado a venir estandarte estoy acojonado de la zona otro estandarte aquí a ver si lo veo era ahí abajo, ¿no? ay Dios, que mareo si, tiene pinta mierda me cae bueno, mucha gente, ¿no? por aquí oye muchas magias, mucho fuego, mucho tal vale, es para aquí ahí pinches magos vale, está la puerta que no debería haber abierto pero aún así la abrí porque soy geo entonces aquí arriba es donde estaba el estandarte, ¿no? bueno vaya maltrato, ¿cuánta gente hay aquí? cuando no me dejan pillar el cofre pues nada L claro, y aquí nada que ver con con lo que venía yo a buscar un mono gigante que sí, que sois muy fuertes todos y aquí se va a llevar pardísima no sé dónde estaba la bandera anterior no se puede hacer viaje rápido vale, ¿de dónde estamos? ¿dónde es? es que tampoco me la quiero rifar no he hecho viaje rápido en todo lo que llevamos de juego lo voy a hacer ahora el boss ese que hemos visto en la puerta era Goz, ¿eh? hay que sudar de los enemigos si no te comes un garrón de la gran flauta vale, tiene que ser aquí este es y ahora desde aquí joder, déjame pegar al otro, hombre ahí está me curo con la habilidad esta un poco a ver si para este me puedo activar la habilidad también se está grabando todo bien llevamos media hora aquí atascados y no es para menos habéis visto lo que se está liando aquí bueno, así ahorramos un poquito de estos vamos a pasar rápido por aquí ese tiene los ojos rojos eso es que hay algún mago aquí el de ahí arriba pero ¿cómo volteamos todo esto? ¿cómo volteamos todo esto para llegar al mago sin que el gigante que nos vea? me llega a dar y me mata no sé no sé la distancia de dibujado me habría haberla puesto un poco más alta ya no tengo flechas que se da la vuelta por ahí ojo el mago lo que vea No me da tiempo a reaccionar Bueno, lo hemos matado Tenemos dos estus para acabar con este gigante Quiero saber dónde coño ha ido Ah, que se mete por aquí Ya, pero ahí hay otro No me interesa Y sale por esta puerta, no, ¿verdad? Es que si no le mato No hay estandarte, es lo que hay Volverá Sí Vale, pero ahora por lo menos está solo Voy a tirar bufos de defensa Bueno, puede venir o qué Ahí viene No me ve con la pared De daño está muy bien Venga, va un poquito más Eh, una armadura Vale, ya tenemos nuevo estandarte ¿Cuánto nos piden para subir de nivel? 22.000, no tenemos Tampoco voy a mirar Tampoco voy a mirar Tampoco voy a mirar Tampoco voy a mirar si tengo con Con almas consumibles Porque no es plan Vale, un monete El monete que guarda Lo 5, lo 15, mira Puedes tener la 있어서 y pensar que esto era un 2 antes tenemos 19 poco espacio para moverse vale, ya hay arriba que habrá un poquito de nada cuero de rango 5 muere perro y todo para un mini cofrecito brazalete de soldado y abrimos esto que no nos sirve para nada actualmente podemos subir de nivel, que subimos virtud del fuego, let's go vale, ya tenemos un poquito más de ataque por los estandartes pero es que el boss que está guardando la puerta, ojo vale uso de frasco curativo del dragón más uno seguramente me he dejado un montón de de venas de esas del dragón o como se llamen para usar más frascos y si quiero esto ya me lo bajo fácil es porque tenemos 20 de ataque y por aquí que hay por aquí habrá algún estandarte que me he dejado es que ya de principales no, ya nos hemos pillado todos de secundarios tenemos todo de principales el que nos falta está custodiado por el jefe y el jefe está detrás de esto habrá que matar a este no, verdad el boss donde estaba no estaba tan lejos era aquí voy a tirar ataque como no parre uno de esos me muero vale ahora teniendo 20 de ataque se nota vale hace como críticos de dos en dos vale le hemos dado ahí con la potencia de ataque subida oye, oye, oye esto ya no es divertido bueno bueno, la estamina ya estamos y con esto ya muerto hay que hacer parrio a los críticos sin más vale una armadura entera guantelete de nivel 4 armadura de no sé qué no nos da para subir un nivel vamos a intentar mirar si tenemos consumibles inventario esto cuántas almas nos da pocas vale vale ya podemos subir un nivel eso es lo que nos interesa subimos no sé otro de maderita para tener un poco más de vida y aguantar a este boss de mierda y nos va a reventar la cabeza hemos conseguido todos los estandartes poca broma se viene efectivamente es lubu y por lo visto jodido su puta madre peor que el giobu del sekiro es una mezcla entre giobu y genichiro o eso dice no no bueno no me ha quitado tanto bueno si si me quita tanto bof pinche giobu como te he puesto eh crack bof bof veis tira flechas como el genichiro de mierda bof y no le quito una mierda ah bueno la postura no le baja mucho hay que hacerlo como muchos parris bof toma perro tenemos 20 de ataque poca broma ese ataque ha sido muy loretta o menos mal que me he curado puto lubu este de arena o bala la mitología china en general me revienta me humilla me destroza no le he quitado ni un 30% de vida y ahora a mi me ha reventado y esto es lubu pinche puto lubu mola muchísimo este juego muchísimo venga va vamos a darle caña a este lubu voy a tener que aumentar el ataque todo el rato pero es que aumentar el ataque consume demasiado demasiado demasiada estamina o barra de postura bof bof no vale no vale con parrearle un crítico o dos hay que parrearle todo vale primera curación ni con dragón ni nada me puto humilla el lugo a ver era lo esperado por eso era el truquillo de el episodio anterior avanzar la mitad del camino porque aquí nos íbamos a estampar muchísimo todo el mundo dice que es de lo más jodido que han jugado en este juego pero bueno imagino que luego habrá cosas peores ahora un poquito de ataque bof de repente ese ataque ha sido más rápido bof ahí está una curita que me hace combos aéreos que se piensa que es esto el puto Tekken hijo de puta pero si si es lugo es el mismo la misma skin que el de arena of valor pues nada ya tenemos título del del vídeo lugo me humilla me humilla si empiezo con algún buffo activado se me va a quitar después de la cinemática que no hay cinemática si se me quita bof aprovecha que no tengo estamina esto es aprenderselo los timing y ya está vale que vaya a tomar por culo eso me llega a enganchar ah bueno flecha de fuego también habrá que darle con habilidad de agua quita demasiado igual me tengo que cambiar de armadura y todo vale guay ah bueno tira al doble es que no me sé los combos son muy largos y yo quejándome del mando el martillo del principio del juego me cago en la puta o sea aquí tiene que haber alguna manera de subirse de subirse la defensa aquí o algo no verdad no se puede mejorar las armas un poco una putada a ver si me cambio el equipamiento y me pongo casco de teniente general que tiene protección contra el fuego que si que está nivel 1 pero igual me puedo librar de sus ataques de fuego quien sabe y de aquí hostia es que tenemos fat roll con esta mierda así tenemos midroll que tampoco es la mejor idea del mundo pero lo podemos intentar aunque la armadura no creo que sea excusa me humilla bueno no me quita tanto pero si vamos a tener que sacrificar la postura no sé yo si me interesa no sé es ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? no me quita demasiado ahí está ese ataque es de Loretta de Alden Ring alguien tenía que decirlo no sé por qué tiro esto pero bueno ajá vale primera ejecución no le quitamos mucho por el tema del peso imagino me quita 85 eso ya ha sido demasiado en caballo no le vamos a bajar la vida bof guiobo vibes full focus pinche Loreto imitación off no destruye a ver defensa no estamos mal pero de peso ojo cuidado a ver si cambiando alguna parte podemos poner midroll aunque midroll ya tenemos claro las que tenía yo cual eran las de zuke vamos a seguir con la pinga al aire claro tiene sentido que para defenderte contra el fuego vayas en pelotas mala pence puto lubu vamos bien es que poco se le puede castigar a este tío no no ¡Suscríbete al canal! a ver ven para acá vale, aquí ojo, cuidado mierda mierda lo que me quita esa mierda, ¿no? no 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 a ver equipo me puedo poner algo aquí daño no 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 ahí está primer ataque crítico no le quitamos una mierda por el tema del peso y nada, esto nos humilla creo que la armadura a ver te puedo ayudar pero creo que no toda deberíamos llevar la anterior y aprender a parrear le todo y ya está porque el peso nos puede joder donde están las botas de zuke esta armadura nos aumenta la vida pero deberíamos haber buscado una que nos aumente el ataque y sea así ligerita bueno ha sido cambiar de armadura y ya nos empiezan a dar de ostias mua 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 con la otra cuanto nos quitaba no tanto, eso si es cierto pero bueno, así es el videogame aprendes a parrear o te comes tremendo que de hecho estábamos mejor antes guerrero sin nombre donde está la deteniente general ahí está, vamos con dos piezas y el resto de la otra, ahí ya está vamos a hacer un mix nada, 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 nada puto genichiro vale tiramos dragón vale vamos guay no me disgusta esta armadura tenemos bastante defensa no pesa mucho joder lo que pega puto caballo me ha pegado el caballo mierda la estamina ya empieza a tirar flechas dobles ahí está no se que ha dicho pero algo ha dicho algo que no tienes estus o algo así nada me mata perro bueno vamos mejorando no quiero suponer porque madre mía que paliza si me subo el ataque le bajo más la postura supondré que si no no bof mierda no 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 si ando para un lado puedo esquivar esa no 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 Vale, segundo crítico. Me ha pegado el caballo otra vez. Frechas dobles. Vale, stun. Ojalá matara el caballo, por lo menos. Ahí venía el puto caballo. ¡Vamos! 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 Pero bueno. ¿Habéis visto el cómo que me ha hecho ahí? Bueno, en principio debería quedar poco. Madre mía, me están poniendo fino. ¡Vamos! 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 ¡Poder con el caballo cruzándose! ¡Lo odio! ¡Suscríbete! ¡Ajá! Vale, le he quitado muy, muy poquito con esa mierda. ¡Ah, bueno! Bueno, me tirase la curación, ¿no? Por lo menos. Vale, me alejo. Ya he experimentado. Vale. Vale. Ahí venía con todo, ¿eh? El cabrón. Vale. 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 ¡Vamos! ¡Voy a morir! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Le quedaba un golpe! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Primero estos. ¡Vale! 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 Uh... ¿Ahora qué va a hacer? un bof hay paniqueado, pero bueno ¿Ahora qué va a hacer? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 vale, tremenda ejecución, nos curamos no no, no me puto jodas no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! bueno, somos dragón, vamos fatal. ¡Suscríbete al canal! Vale, nos tiramos un poquito de potenciador de ataque. ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, we got it, más o menos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pero bueno, comprensible, ¿no? Igual esta es la buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Puto luvu de mierda! ¡Cuatro horas con el puto boss este! ¡Poder! Me va a tocar que editar esto, porque cuatro horas son infumables. ¿Para qué creas el puto juego? ¡Vamos! 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 y pinche puto luvu Bola de dragón 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 Bola de dragón